Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Junto a Rubén Oseguera González, alias El Menchito, también fueron detenidos otros cuatro sujetos a quienes se les aseguró un arsenal y una importante cantidad de dinero en efectivo, en pesos y también en dólares. Todos ellos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal adscrito al aceido. Los datos que tengo desde aquí es que usa dos nombres, Rubén Oseguera, igual que su padre, y Rubén Garibay. Que fue detenido junto con otras cuatro personas, con cuatro armas largas, cuatro armas cortas. Este no es preciso el dato, pero es entre 10 y 16 millones. Y no es preciso porque tengo dos horas encerrado ahí y no he podido verificarlo. Y 500 mil dólares, un blindado. Y ningún otro dato más que pudiera ser relevante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.